No tiene culoba, no tiene coraje, no tiene cría, no tiene babilla, no tiene furia. No tiene babilla, no tiene furia. No tiene babilla, no tiene furia. Adiós. ? ? ? ? ? ? ? culero para la música y ahora sí sí bien los peliculeros entonces los peliculeros te ven bacanísimo de tenerte aquí de que tenerte aquí no de que te molte hoy en día con la premiere con la apertura con el primer póscar entiendo con la primera de la primera de la primera cuando que son de la primera una cortesía de hacer una pregunta a mí sí sí por eso yo me tocase la pregunta pero la pregunta breve no muy larga dale lo veo muy muy relajado muy bonito si ahora mismo tienes que hacer lo que yo diga yo me siento bien encantado de ellos de ellos de ellos de ellos están aquí en su programa que también es más de su disposición cuéntame de ti hija vamos a hablar hoy vamos a hablar vamos nosotros queríamos empezar teníamos mucha idea que vamos a traer a fulano fulano no tengo que viene que viene fulanito pero en verdad entramos la dimensión de que nosotros tenemos que abrir nosotros mismos porque esto de los peliculeros somos nosotros o no es así si esa idea no la de un cojo el cojo nota para que con ustedes de esos figuras de verdad y es que es lo que di que entiendes entonces yo voy contigo vamos a hablar de háblame de ti de tu de 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 yo quiero saber vieja vieja el niño vieja el niño te conocí menor que yo lo conocimos como de 14 15 pero y tenemos una vida entera mira dónde estamos aquí pues yo quiero que tú no hable a mí no que tú le hablan público esa gente que está ya mirando que muchos te conocen y saben pero no saben quién quién ha sido tú quién fuiste tú un niño como fue tu niñen donde claro mi hermano es una entrevista y este tipo la yo estoy en vivo es lo que yo estoy viendo los peliculares los peliculares trae la cámara para acá trae la mira mira esto en vivo mira mira esto no es de que vaya ya es que el 2 el 3 mira la cámara se mete aquí mismo esto en vivo míralo míralo ahí mírate tú estás ahí donde te estudiaste hablo de tu primeros años por la lucha contigo la lucha cuéntanos cuyan desde que tengo uso de razón no me acuerdo de otro lado llama quito un barrio puerto rico pampa aquí para allá que hay un paquita y un falla para la pocita pasaba la pérdida para la cosa cuando venía allá para acá tengo cuatro hermano mayor el otro fin de semana de esto jorge todos los muchachos lena el que está aquí también fútbol vamos para la posa de comedia a mí mediana también para poder nuevo eso es chamaquito desde hablando yo sé que tú me estás diciendo de eso te hablo de regal no es que eso lo que queremos saber tú y los correderos de las en los tigres grandes la dirección un chamaquito viendo eso que llegó la división a la esquina correo tigre grande y un chamaquito está viendo todo eso corriendo vengo corriendo corriendo y analizando y que lo que estoy en una escuela estamos hablando de 9 10 11 12 en el transcurso ya que tú me conociste y yo estaba yendo para sabana entonces lo que pasa es que en la escuela que yo estoy en san vicente usaba pasaban a perdida de ahí a la piel y puente todito la mochila para el otro lado para la posa de sabana perdida la posa lo minera los mineros saben que nosotros nos cogíamos para el cacho nosotros nos cogíamos para el lado nosotros pasaba que quedaba más cerca exactamente entonces en ese transcurso tengo mis amigos que son ellos los muchachos los que me están involucrando a todos pero estoy en una escuela monja tengo otro flow tengo ahora estoy en la san vicente tengo una escuela que monja por aquí monja por allá pero no me aguantan ahí me están loco por saber ya por las casas de año y mi mamá va y vuelve y reza y bayon de miles de perdón y vuelve a nuestro chance hasta este año y vuelve y me dejan pero en octavo me dijeron ya demás no más se fuiste gran para el calidad una escuela pagando la fruta por la privada y pagaba yo me hice bachiller ahí gracias a dios y el caridad la fuerza ahí comencé ya en tercero y cuarto bachiller a tirar pelotitas 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 una bajada que voy a llegar a tomar más que volcán de grande ya yo estoy en la cual calidad y yo estoy en el primero bachiller entonces me dan deporte en lo dinámico éstor me ve lo dinámico yo estoy en la calidad y me está viendo que estoy moviendo y tirando pelotas y hasta con la piel hasta con la patada y metiendo me dice ven acá que hay un club si tú quieres ver para acá y al otro año vi un juvenil esto es la paz si me ve hay deporte en el caridad y ahí es que hacemos deporte no dinámico un plan y me ve papá entonces me dice el otro año y un juvenil pero yo no estoy para juvenil yo estoy muy joven todavía y me dice ven que para que practique con ellos para que practique a ver que lo venga sobra leña y leña sobra claro claro me acuerdo cómo es que se me van los ojos me dijo tú te vas a quedar afuera porque tú estás muy joven y los muchachos que están ahí están tan bomba tanto los tigres tú sabes grande ya que me llevan ya dos y tres años no que ellos son muy viejos sino que me llevan ya dos y tres años y en esa categoría por año un año ya está pasando tal supuesto está ahí pero practique con ellos me desenvolví con ellos qué pasa que otro año yo estoy hasta ahí yo la maíz un juvenil bertrán el otro año lo mina en ese juvenil ya me vio de los dinámicos ya el rubio pan aquí que lo creemos en el mismo sistema te vamos a ir entrenando pero no está para ti este año porque hay mucha gente pero yo no me hicieron lo mismo que lo dinámico yo me dejan en el equipo en la reserva el primer año cobrando 3.000 más se llama práctica eso que año que 2.000 2.000 98 yo jugué porque el torneo lo suspendió el ciclón con el 98 ya tú tuviste que era una opina nacional que había yo estaba ahí con pechera nacional con pechera 1 1 1 que interrumpa uno de los ya que mencionas de pechera estamos hablando que gol estamos hablando si te esperas de que estamos hablando me hablaste de pechera viva baby primer año 98 de ahí que vamos a pararnos ahí en el 98 en el 98 cuántos años tú tenías en el 98 entonces tú tenías yo estaba en juvenil todavía yo estaba no en juvenil 17 fácilmente yo estaba en mi primer juvenil 17 16 17 claro brincando a palo de luz mierda en la reserva me dejan se suspende el torneo no 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 yo Oye, yo corto tus miedos, yo, seis ciegas, mierda, seis ciegas, pero corté, pero yo me olvidé de seis bien, siete bien, los películeros te ven, te oye, te escuchan, te miran, te sienten, saben dónde tú vives, te relajas, quién tú eres, dónde tú vives, dónde amaneces, tal. Como era, como era el flow, pero párate, párate, que ahora es parado, la vuelta, cómo era la vuelta antes de este baile. Nosotros vinieron mucho los pies antes. Pero dale, como era, la vuelta, cómo era la vuelta, lo que pasa es que eso era antes, ahora tienen más sistemas, están más eléctrico… hay mucha gente de variando nosotros somos música hoy vamos a hablar de lo que está pasando tranquilo que de la cama la vuelta está oye me nos quedamos en el 2000 domina futura reserva 98 99 ya nos quedamos y no vamos para ahí verdad vamos para lo que el movimiento urbano dominicano lo que está pasando y ahora mismo verdad lo que a fulano fulano lo que lo que hoy en día es esta industria a ustedes los nuevos talentos a lo que ya están a lo que fueron y a lo que lo que está pasando ahora tiene un antes y después tiene un inicio hay un eje central hay una dimensión más allá de lo que es más allá verdad que si tú estás ahí tú estaba ahí cuando empezó esto cuando esto empezó de verdad lo que empezó año llamándose año 2001 campamento no campamento no es la vez antes pero la vez de esa de 2000 que está apoyando por allá vaqueros y vaina tan por allí eso aparecieron después están apoyando ya en el amor del nivel que está cocinando ilumina escucha bien oiga mal del nivel que estoy hablando ellos aparecen después soy mucho porque yo estoy hablando desde de hitler el faraón rubirosa campamento revolucionario charles family lo crudo gente no sabe eso que cantaban desde el modus operandi hoy el desquiciado marqués el po es un tigre durísimo que trapeaban sin copa oye entonces de ahí para allá y estamos ya no ocupan villaduarte los minas villaduarte lo minas guante lo minas la charla y ya no te lo minas la charles en el sistema del rato ahora el guerrero vainita de que lo fraile el vainita para villaduarte lo mini la charla siempre siempre nos la cuna de lo que empezó pero la cotorra luminera es que cambia el juego lo que no va a salir bien allá cuando la atmósfera luminera porque primero villaduarte y la charles con la atmósfera de lo que era el gran movimiento urbano escucha lo que pasó ahí van la realidad es a la charla y villaduarte demasiado picante uno grande el gran que existían que la gente no escuchaba eso pero salón jugando salón pero yo estoy hablando te puedo así drásticamente cuando salen los minas pero no es que cuando salen los minas en rabón salen rap pero la gente va a decir mirando ya este cuando sale ahí en su momento que está la charles la charles de familia y desde la charles y villaduarte encendido con toda esa gente que habían cuando salen los minas 9 si lo correcto lo ponemos como menciona gente como vemos salió roche que travesió todo el sistema y que cambia el juego así como se le habla los minas cambiando el juego en ese momento porque era muy crudo y la pieza gente fue lo que salió madre lo mira porque había más gente con la pie y no era la pie solo que quedó cuando saliendo esos garajitos fúfula charles y villaduarte se pusieron para para comenzar alias y ahí fue que la pica yo me ir a charles lo correcto lo correcto de la charles después llevó a hablar de la charles y lo correcto tiene que mencionar lo correcto ellos pertenecen porque son del almirante entonces de ahí para allá de la charles pues ya todo eso era para nosotros lo mismo pero esa gente de allá del almirante lo que hacen corona con lo de villaduarte yo menciono villaduarte hablando de ellos porque ellos eran regalos del almirante y villaduarte para que estemos claros hay una partición de es un movimiento que se queda en un movimiento que se quedó en ese tiempo ya en 2000 2001 2002 la calle como el que dice el dueño entonces yo con el flow antes de la costa también en ese plantel salir tú está hablando ya cuando el mejor de la vía y salió pero antes de eso él no va a salir yo estoy hablando de el ramo para atrás que le un muchachito estudiando el fabio fan el chamaquito tú sabes está haciendo coro con nosotros porque le llevamos un par de años de edad entienden está en los 40 que lo subió en estos días el chamaquito entiendes ya uno de los 40 mil pico contemporáneos exactamente entonces el chamaquito está rodeándose con nosotros porque ya nosotros estamos jugando a basquetbol fútbol lo llevo para un lado me lo llevo para otro lado el chamaquito de repente pum la menor es un factor el mundo mira la vieja el chamaquito que tú traes que aquí pero un digo que la menor y te mencionó fue ahí que el lápiz entonces comienza ya con su vídeo pero yo sigo mi basquetbol fútbol pero él lo echaba con el loco conmigo todo el tiempo fuite y termina involucrándome la música y sepa de fiturín como siempre yo sé que tú me vas a hablar de ello tú yo sé para ello recuerde lo que es claro que yo recuerdo hay varios discos tendría que el expreso para yo liado porque yo empecé entrando con él pero después él me quería involucrar tanto verdad que él empezó a hacer música conmigo él hizo de su paloma conmigo el de golpe tú saliste para estén bien porque no conmigo saliste ahí soy ya 2005-2004 pero ya no se hicimos vida de la cabina con él también yo hice ese disco que salió el tóxico él el otro caos causa de ese disco tengo para el de pan en tengo que grabar entonces tú entiendes ya y me fui relacionando como en tu relación con la en ese momento era así a nivel entonces del que yo hablo más y siempre me habla bien habla de miedo el hotel entonces ahí que viene que el hotel me dice a mí yo quiero cantar lo que lo estoy sacando para el baquebol que ya te hable de eso pero está viendo el rap también una macota jugando bola menor con 13 años jugando boli con una macota y le saco la macota un día lo que tiene saco de letras de un colo que tú quieras se digo con el rame gusta un gol de baño cuando yo tengo 14 13 con un niño no está grabando como está grabando todo el tratado de antes que tenía marita que tú grababa el sonido y se escuchaba la voz así que está grabando por eso que él dice primero que me saca con estudios profesionales vía porque yo hago así mira pan digo camina puf adivina cuando yo lo llevo a donde tú lo llevas en un micrófono eso que están parados con el fondo y toda la primera vez se sentía porque pues tú siempre ha tenido tu vaina y tú tenés un micrófono ponía una vaina un estudio el foco el foco para que estén claros para que ustedes tengan un beso ahí la gente no me hizo 13 años 12 años adivina que le grabó ahí tú tienes que saber ahí se grabó el de bol y fue mi casa que se grabó el de él dijo que el fotel hizo la primera vez hay un dijo que hizo rapidísimo así que tenía esa ansia de grabar no te acuerdas ese disco y le hizo ahí no le hizo muy de lo que yo le grabé entonces con el que tú rodeaba con el que rodeaba nomás que era mayor que nosotros entonces era colombo rubirosa y se juntó con la voz del chamasquito y él comenzó a la misma y rubirosa colombo rubirosa para que en ese tiempo ya me notamos los de que ese tiempo que tú lleva el foto el pavilla duarte acuérdate ya yo tenía rubirosa y acuerdos numerosa la rubrosa estaba en el coro ya yo estoy influenciado con el más claro es un colombo vamos a sentar oye 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 y mi madre por ahí entonces como todo sea porque el fotel era un niño como tú sacaba el fotel y te lo lleva a grabar con 13 años yo no te estoy diciendo que yo lo iba a salir ser un empaín recién feliz para descansar para descansar el zapatero elegante el papá de nosotros era un problema felicio como tú convence a felicio es que la historia te estoy montando es real te empecé a decir que le coge confío felicio me cogió confianza en mi dejándome los saca para los juegos de báquetbol y ahí aparte el fotel venía conmigo bacanísimo claro que fue ganamos contento fue felicio mire los videos ya él me tenía confianza cuando yo yo para primer estudio cuando lo llevo cuando un paquebolita también van de ti ya el papá me está dando la confianza ya ese hijo tuyo ya llevártelo cuando quieras entiendes entonces yo no me lo llevé para el radio una vez un del gran aélica que coge el fogón yo traje el rapán de él porque yo le presenté a la api me dijo yo quiero conocer y me dijo que está bien el freno con el loco el loco va a mi casa me dice que lo que hago un programa cuando el domingo bautista me acuerdo yo que el programa en estos años ya se programa no existe domingo bautista tú vamos para allá y le digo yo con frenar por un menor por aquí atrás el fenómeno de fe la fulfa pasamos por la de triunfos un por atrás de un deporte le estaba jugando bola comentaba siempre digo van acá yo no tengo pero la lengua estaba en calizo porque esos tiempos andaba en calizo en la que me decía a mí yo no me lo llevo siempre porque la mental y soy de ahí para llamar nunca el fotógrafo en pepillado todo el tiempo porque lo que tenía la impresión que el loco le frenaba y se lo llevaba y así fue se lo llevó un día hicieron sientan la presión me dijo antes el menor de la esquina vamos a buscarlo fútbol que montante ahí estaba en foto de uno croquis montante ahí fue y cogieron para un estudio en villajuana me llevan vamos no viva dijo foto venga iba nervioso como el loco en la bomba de sientan la presión sientan la presión la pili fotera en acción de uno tiene comparación el chamaquito le montó eso y así como yo tengo ganos ahora el loco dijo el mío de lo mío y de ahí falla la trayectoria se sabe el vino con ese lado de fábrica el vino de fábrica después de ese trayecto de los pan nosotros en ese trayecto exactamente con desafío del par de cosas que hay para eso que jf vamos a ser tan neto para nosotros vamos no tanto el comentario que que como el forte llega donde se urbano no ya no estoy diciendo que ya hace rato yo no estoy en lo que yo te comentaba y el fotel viene ya bregando simplemente en ese tiempo ya en ese entonces el baquebol y jf y yo y usted estaban relacionados entonces ya el burro cirujano para descanse marito lindo estaba en esa área de jf que pasa que el chamaquito está chipeando por esos lados el lado eso se llama el lado del parquecito el mercado para allá se cobró el burro está chipeando por ese lado pero el de nosotros está chipeando por este lado también entonces el lápiz está en el medio y está unido con este está unido con este también la gente no sabe eso la gente cree que fue el que fue así entonces pero no fue el que lo unió está fundido con los dos pero no fue el que lo unió entonces algo el burro tiene uno por allá del baquebol que no está y el fotel tiene uno de por acá del baquebol que soy yo jf y yo unimos unión y no fue unida que hablamos en el estudio de jf jf tiene un estudio desafío récord hay simon muerto un tutinaco muerto un tutinaco que sale vique sale el lápiz sale jf sale el blanco a ti te llamó para que monte en el disco un tutinaco para que monte en el disco salió tiradera para ver el tránsito que si yo que fue la luna y fue la luna fue ese fue uno que hicimos jf fotel y yo nosotros tenemos pil de y cotas se hizo mucha música en ese tiempo tenemos uno que llama problema oye oye mira algo único algo único con el movimiento hay un disco único de monkey blight el fotel para que ustedes tengan un vídeo yo cuando soy yo le hago único se llama el atraco búsquenlo beltrán fitur y monkey blight no sale el disco de fotel porque uno no estaba en vaina yo 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 hacía lo de con cuerdas de que nosotros siempre lo digo lo tirábamos se lo damos planito para que lo subiera búsquenlo el atraco es el primer disco del fotel y el primer disco de monkey blight lector nunca se llamaban los otros que lo teníamos teniendo todo ni siquiera yo lo tengo y está en pila de youtube y verle canales y ahí es que viene la película que hay allá del futuro del bienes para que ustedes vean esa patineta todo lo que pasó y nosotros estamos ahí y tú nunca y yo nunca te he visto no digas no y gracias a dios gracias a dios nos han dado un par de méritos de la música que eso también va a tener un sistema que ustedes saben que lo que no hablando y tú lo tienes tú tienes lo muy barco nosotros somos generales exactamente pero yo quería cambiar el sistema y que no me estás dejando llegar el mirado y hay otro tema que es tercera parte de lo que estamos hablando hay muchos paisito que tú ha ido con otro lo mienta de eso es decir a los ojos con decir que a colombia y la puerta con un par de países pero cuando la piña está apretada que nadie viva tu fuiste parte del país y yo también entiendo entonces es otro tema es un día o eso para ver que son demasiado poco carol y otra cosita de la música tú tuviste varias cosas aparte ya lo que el fotel punto sigues está más recuerdo que tú y tú hiciste un sello que te lo pudiera probablemente yo tenía por ahí por ahí eso tenía un grupito que era del barrio del barrio puerto rico que era fotel yo nota efe estaba ahí metido cuando tenemos el grupo y tú entiendes nosotros grabamos y hacía la música para nosotros y para un par de gente más vamos 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 entonces ahí ya esos fotos sistemas nosotros totales empezamos a tocar un par de billares parte de vainita jugando wiki 200 minutos 200 pesos 300 un wiki entiende porque se cogió luego en el ram verdad eso fue así una otra cosa dime tú he visto colaboraciones aparte es que todo es todo ahora mismo pasa eso porque yo estoy viendo el nuevo género que pasa eso lo que está pasando ahora lo que está pasando ahora en el movimiento nuevo está pasando pasaba antes pero de otro sistema por ejemplo ahora lleva con los mineros están grabando de entre ellos mismos a fulano un minero con los mineros con grabando para nosotros ya no eso antes también entonces tú sabes que el tóxico para que el lápiz esa gente eran eran todos los mineros entonces no votaron en la música el mundo estaba en la música y nosotros juntaron un estudio hacia un disco yo grabé con el tóxico para dedico empezando la vaina a esa vez salen de su palomaje pero también yo te hice el pal de tipo más con tóxico con punto rojo con punto rojo y sepan de disco y se indicó con guariboa que se llama este se quieto con el cual guardó a hablar cuando me pareció a la ley de hoy en qué momento cuando voy monta estaba cuando moriboa estaba en en todo lo que vivió tenía junto con la pieza gente ahí él vamos grabar vieja cuando con tu majo no ya vivía aquí igual no que él estaba ya que la piloto tenía con toda la llama canisimo fue ayer grabó conmigo con el padre fue ocasional y contigo no fue nosotros que no llegan a salir porque siempre no porque fue en ese tiempo era una chencha pero yo no había red y el tramo era menos que sí que sí que sencillo del sistema ahora nosotros estamos buscando cuánto con esto ahora nosotros antes grabamos una buena y no es que necesitamos un cuarto porque aquí cualquiera una vuelta claro no porque eso siempre es sino que estamos aprovechando el tiempo vamos a contar vamos a contar la oye otra película carlo no ha tenido no no hable de eso no 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 espérate tranquilo que hacemos si tu obra de sueño esta campanita es para cuando ustedes saben para reprender lo malo y para cuando la vaina la verdad tú no sabes la verdad de la verdad porque la verdad de la verdad es que no hay que este tema no se puede entrar oye no solo del pan vivir el hombre no también de los robos los atracos si no no son buenos cadenita oro 14 this